Después de 30 años de carrera, elegir 15 canciones es como, bueno, un poco difícil, ¿no? Nos resultó de las cosas más complicadas y encontramos, bueno, pues canciones que tenían algo que ver entre ellas. No necesariamente las canciones que el público que me sigue puede pensar que son las más lógicas, sino también encontrar pequeñas canciones olvidadas y algunas canciones que hace mucho tiempo que no tocaba y que, sin embargo, se merecían estar en el repertorio. Entonces, bueno, un poco eso ha sido el enfoque. Y luego, pues ya encontrar las fórmulas de trabajo individuales con cada grupo de personas. Nos planteamos varios objetivos. Uno era eliminar lo que todo el mundo quiere meter enseguida, que son las cuerdas. Otra cosa que no queríamos hacer era, digamos, caer en el cumbaya roquero, todos frente a la hoguera. Había determinados patrones que queríamos eliminar. Queríamos darle un toque de contemporaneidad al unplugged y a lo que nosotros queríamos. El formato acústico, de alguna forma, ya te condiciona. Tiene que funcionar dentro de una serie de parámetros. Luego, yo tenía, a priori, tenía ya una serie de ideas claras. Una era no revisar canciones que hayan aparecido ya en muchos discos míos en directo o recopilaciones. Entonces, hay canciones que son, digamos, obvias hits de mi carrera, como Lady Blue, Infinito, El Extranjero, Apuesta por el Rock and Roll. Determinadas canciones que ni nos hemos molestado en intentarlo. Creemos que ya hay demasiadas versiones de esas canciones y que teníamos que buscar un poquito más y esforzarnos. Entonces, una cosa que no hacía hace mucho tiempo era revisar el cancionero de Héroes del Silencio. Y creo que esta oportunidad que se me ha dado era una muy buena oportunidad para volver la cara hacia atrás, hacia ese pasado y revisitar esas canciones y traerlas un poco al presente. Nuevas generaciones que quizás no conozcan esas canciones, pues mostrárselas con otros arreglos. Y luego, también revisar un poco, sobre todo, los últimos diez años de mi carrera. Gracias por ver el video.